¿Cansado de ponerte nervioso y fallar cada oportunidad que tengas frente a la portería? ¿Harto de que tu pierna dominante se esté convirtiendo ahora en la pierna menos hábil? ¿O peor aún que el mismo portero oponente te empiece a retar? ¿Eso es todo lo que tienes? Dame tu mejor disparo ¿Ah sí? ¡Ahí te va! ¡No puede ser! ¿Pero no das ni una mi chavo? Ánimo crack que padeces de este problema Este video es para ti Amigos delanteros y no tan delanteros que quieran definir como Deus Este video lleno de sabiduría y de conocimientos profundos del fútbol Les abrirá muchos caminos porque acabando este tutorial saldrán como todos unos definidores Sé que para muchos es complicado el tema de la definicione Pero les aseguro que con estos ejercicios que traigo para ustedes el portero contrincante quedará anonadado Así que bros hagan de lado esa pereza Agarren su balón Pero antes ¿Ya le picaron? Va, vamos a darle Cracks, quiero aclarar que para estos ejercicios ocuparemos conos o platillos Pero si no tienes, no te preocupes Puedes reemplazarlos por objetos que sean imposibles de mover Como playeras, piedras, etcétera Primer ejercicio Haremos skipping frontal con conos o platillos Colocaremos 5 a 7 conos frente a la portería Y llegando casi al último Tomaremos el balón y definiremos con parte interna Para este caso no levantaremos el balón y definiremos a ras de suelo y lo más cercano a los palos de la portería Una buena variante de este ejercicio es hacer el skipping por un costado y definir del lado donde hicimos el skipping Si haces el skipping por el lado derecho, defines con la pierna derecha Y si lo haces del lado izquierdo, defines con la pierna izquierda Para este ejercicio te recomiendo repetirlo 5 veces por pierna Y de la variante puedes hacer el mismo número de repeticiones por pierna Para el segundo ejercicio haremos conducción con remate cruzado Utilizando los mismos conos del ejercicio pasado La idea del trabajo es conducir el balón con ambas piernas Y rematar con potencia de manera cruzada cuando salgas del último cono Este ejercicio te ayudará a tener un mejor control del balón Y te ayudará a ejercitar tu pierna menos hábil La variante para este ejercicio es conducir el balón con una sola pierna Y definir con la pierna con la que estamos conduciendo De igual manera, definir de manera cruzada No dejes que el balón se separe mucho de tu pie Y aunque te sea muy difícil hacerlo con tu pierna menos hábil No te preocupes crack, esto te ayudará a tener un mejor control Y desplazarte en situaciones reales Este ejercicio puedes repetirlo 5 veces por pierna Y de igual manera, del ejercicio de la variante Para el tercer ejercicio colocaremos dos conos de forma diagonal Con una distancia de 3 a 5 metros como lo están viendo en pantalla Realizaremos un autopase del primer cono o platillo Y cuando el balón esté llegando al segundo cono Vamos a definir hacia nuestro lado dominante La idea con este trabajo es que tú mismo te generes la oportunidad de remate Recuerda que un pase fuerte te permitirá llegar a máxima velocidad al remate Emulando una situación de juego real Puedes realizar este ejercicio 8 repeticiones con ambas piernas Cuarto ejercicio en el que tendremos la misma colocación de conos del ejercicio pasado Pero ahora la diferencia es que serán 3 conos con una distancia aproximada de 2 a 3 metros Y haremos remates continuos Utilizaremos 3 balones colocándolos a un costado de los conos Para así obtener 3 distancias diferentes y remataremos a portería Haz el trabajo intentando que cada gol sea de este orden Primero a la derecha, después al centro y por último a la izquierda de la portería Este trabajo te ayudará a aumentar la precisión cuando tires de primera Te recomiendo que lo hagas 8 veces con ambos perfiles Una ayuda para este ejercicio es que coloques unos conos en la línea de la portería Y puedas diferenciar entre el lado derecho, lado izquierdo y centro de la portería Y sepas donde tienes que colocar el balón Terminaremos este quinto y último ejercicio rematando y desplazándonos Colocaremos los conos en forma de triángulo De manera que las esquinas de este triángulo estén a la misma distancia Que los postes de la portería como lo están viendo en su pantalla En mi caso yo tuve que alargar un poco más los conos Ya que esta portería es muy pequeña Pero si la tuya es más grande Tienes que hacerlo con la distancia de los postes Saldremos del cono central y definiremos con nuestra pierna dominante Y colocaremos de igual manera hacia nuestro lado dominante Después de hacer un enganche corto Y nos desplazaremos rápidamente hacia nuestro lado no dominante Que en mi caso es el lado izquierdo El cono izquierdo lo rodearemos Y nos iremos hacia el cono derecho Para así poder tirar y rematar de manera cruzada Intenta desplazarte lo más rápido que puedas Y que en ambos disparos haya gol Este ejercicio te recomiendo que lo hagas 5 veces A máxima velocidad con ambas piernas No digan absolutamente nada amigos míos Sé que estos ejercicios fueron una tremenda pasada Así que échale todas las ganas Y a ponerse a practicar Si quieres que hablemos de un tema en específico Te recomiendo que no lo hagas saber aquí abajo en los comentarios Para que te empapes de cosas chidas Del deporte más hermoso del mundo Y bueno camaradas me despido Soy su amigo El Vecino Hasta pronto